La profesora de Historia y Ciencias Sociales María Fernanda Guajardo el pasado martes lanzó en el Palacio Estereca de Iquique un libro que trata de la matanza de la coruña y posteriormente realizó una minigira por el Tamarugal donde ofreció una serie de ponencias a alumnos de diversos colegios de Pozo del Monte. Fue justamente en la Academia de Pozo del Monte donde realizó su clase magistral a alumnos del octavo año básico tratando este tema desde una nueva arista ya que posee nuevos antecedentes de estos hechos que sin duda enlutaron las reivindicaciones de los trabajadores aleteros y donde actuó el ejército de Chile en contra de estos mismos obreros produciéndose una masacre de proporciones. La matanza de la coruña fue una masacre ocurrida el 5 de junio de 1925 cuando el gobierno de Arturo Alessandri Palma respondió por la vía armada a una serie de reivindicaciones salariales obreras que se produjeron en el marco de una huelga general de trabajadores de la provincia de Tarapacá y que tuvo como principal campo de batalla la oficina salitera La Coruña en la Pampa del Tamarugal. Esta acción armada dejó un saldo de cerca de 2.000 obreros y sus familiares muertos aunque hasta el día de hoy los historiadores no se ponen de acuerdo en las cifras de fallecidos. El interés por estudiar los movimientos sociales a comienzos del siglo XX surgen ya de la inquietud a finales de la carrera cuando uno comienza ya a preparar su proyecto de tesis a través de los seminarios, a través de las conversaciones con los profesores involucrados en la historia de Chile. Yo soy una fanática de la historia de Chile, sobre todo la historia del salitre y en base a las conversaciones que nosotros vamos viendo, cuáles son las fuentes, qué es lo que se ha escrito, si bien no soy del norte pero soy una eterna agradecida de las bondades de estas regiones, ¿no es cierto? Por lo tanto ahí comienza la inquietud por comenzar a trabajar algunos elementos del movimiento obrero que no habían sido descubiertos hasta la fecha. A inicio de 1925 los obreros de la salitera de Tarapacá iniciaron una serie de movilizaciones reclamando mejoras en las condiciones laborales y económicas. Se iniciaron huelgas locales en distintas oficinas y campamentos saliteros a lo largo de la Pampa del Tamarugal que desembocaron en un paro general y en la demanda de la Federación Obrera de Chile, FOCH, por la estatización de la industria salitera. Estos hechos son vistos desde una nueva perspectiva por la profesional de la docencia histórica, ya que desde esos tiempos el norte de Chile ha sido el gran sostén económico de Chile hasta la actualidad. Hasta hoy en día podríamos decir que el norte sigue siendo el sueldo de Chile y fuente de riqueza y fuente de trabajo. Las personas como yo emigramos hacia el norte y yo eternamente agradecida hasta el día de mi muerte de las oportunidades laborales que me ha brindado el norte de Chile. Luego el 4 de junio la FOCH declaró una huelga general por 24 horas y convocó a distintas concentraciones de trabajadores en Guara, San Antonio de Zapica y al pueblo de Alto San Antonio. Este último se produjeron enfrentamientos entre los obreros y las fuerzas policiales, cuando esas últimas irrumpieron en el local de la FOCH, donde se ejecutaba una reunión, un mitin, resultando muertos dos policías. Tras esos sucesos, los trabajadores se tomaron las oficinas Galicia y La Coruña, distribuyendo las provisiones de las pulperías entre las familias e iniciándose una huelga general, que significó la toma de 124 oficinas aliteras por sus trabajadores y la paralización del puerto de Iquique, así como la de los ferroviarios y conductores de carreta de la provincia, que se unieron a la huelga. Finalmente, la docente se pronunció con esta nueva situación que se ha producido en Chile, cuando muchos se han acercado a la historia no precisamente por los mismos historiadores, sino más bien por investigadores y amantes de la historia, como Jorge Baladit. Estas fueron sus palabras. Yo pienso que con respecto al tema de los estudios en historiografía y lo que yo también propongo en mi libro, es el tema de que no hay que ser egoísta disciplinariamente, no porque una persona no tenga la formación pertinente, no sea un licenciado en historia, no tenga un magíster en historia de Chile, no quiere decir que no tenga las capacidades, ni los conocimientos, ni sepa indagar en las fuentes y por lo tanto descubrir o generar nuevos documentos históricos que permitan dar luces a lo que ha ocurrido en Chile, así que mis felicitaciones para él y considero que mientras más difusión tengan las obras históricas en Chile, mucho mejor.